radio amigos vamos a aprender a dibujar a el jugador 001 de el juego de calamar funko porto y nosotros vamos a empezar por la cabeza vamos a hacer el mentón primero uno de los personajes principales del juego de la serie que es este el anciano que resulta ser el organizador del juego y se tomó a hacer la parte superior hacemos como unas entradas las orejas y vamos a cerrar el pelo te recuerdo que ya hice al jugador 456 al protagonista de la serie listo bueno vamos a hacer entonces los ojos grandes de los funko porto en este caso no los hago del todo redondos ya que como sabemos los actores son asiáticos que los hago un poquito como alargados bueno vamos a hacerlas las cejas la nariz característica de los funko que es un pequeño triángulo y voy a hacerle algunas arrugas para que aparezca mucho más un anciano y lo hace un pequeño bigote pequeño bigote pequeñas líneas y vamos a hacerle las arrugas vamos a hacerle unas bolsitas aquí abajo de los ojos unas arrugas aquí en la frente en esta parte como de los ojos y aquí en medio de los ojos listo y vamos a hacerle líneas en el pelo y aquí le vamos a hacer pequeños pelitos ya que él se está quedando calvo en esta parte espero les guste digo amigos si es así recuerden apoyarme con un gran me gusta suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video listo listo vamos a hacer entonces el cuerpo vamos a hacer el traje y aquí le vamos a hacer el número 100 el número 001 tenemos un cuadrito alrededor creedores que si es así no olviden apoyarme con un gran me gusta suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video listo vamos a hacerles las manos y comenten si quieren que hagan más dibujos del juego del calamar y que otro personaje quieren que hagan versión Funko Poto. Les recuerdo que en mi canal principal también he hecho varios dibujos del juego del calamar. Y al final del video van a encontrar la lista de reproducción con todos los dibujos del juego del calamar que he hecho. Y vamos a empezar a pintar. Antes de continuar les muestro el dibujo que había hecho del jugador 456 y también un guardián rojo cuadrado, a la muñeca gigante y al líder Funko Poto. Listo, entonces vamos a empezar pintando el pelo. El es canoso, entonces vamos a hacer con un color negro unas pequeñas. Vamos a pintar así de a poquito. No lo vamos a pintar del todo. Y el resto lo dejamos de color blanco. Espero que ustedes lo dibujen en sus casas y compartan el video con sus amigos para que también aprendan a dibujar para el jugador 001 del juego del calamar. Y listo, ahora vamos a pintar los ojos de color negro. Listo, nada, ya hemos pintado los ojos. Como siempre, vamos a hacer el brillo que siempre lo hacemos con el color blanco. Listo, ahora vamos a pintar la cara. Para eso utilizar en este caso un color durazno, Prismacolor. Vamos a pintar todos los bordes. Listo, ahora sí vamos a pintar toda la cara. No me faltaba pintar los bordes de los ojos. Recuerden darle unas dos o tres capas al dibujo. Y las cejas también las dejamos de blanco. Listo, ya pintamos la cara y está quedando bastante cool, muy bonito. Ahorita vamos a pintar las manos con el mismo color. Espero que ustedes lo dibujen en sus casas y compartan el video con sus amigos para que también aprendan a dibujarlo. Bueno, tómenle una foto y súbanlo a sus redes. Les recuerdo que me encuentran en todas las redes, como digo Pablo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, sobre todo los dibujos. Ustedes me pueden enviar sus dibujos y podemos chatear. Bueno, vamos a pintar el uniforme. En este caso voy a utilizar un azul, un verde azulado, marca Prismacolor. Vamos a pintar todo el uniforme. El primer reto de los bordes. Listo, amigos, ya estamos terminando y nos está quedando muy bonito. Vamos a pintar todo el uniforme del cubador 001. Este anciano que al final resulta siendo el creador del juego. Y había engañado a todos. Listo, y para terminar vamos a hacer algunas sombras. Voy a hacer una sombra aquí en el mentón. Con el color negro de manera muy suave. Y aquí también en el saco. En los bracitos. En los tenis también. Recuerden, si les gustó, compartan el video con sus amigos. Y recuerden mi canal principal, Dibu Pablo. Listo, amigos. Hemos terminado. Nos vemos en un próximo video. Bye, amigos. Thank you, amigos. Bye